Todo listo para los juegos de la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Copa Pilsener 2022. El juego de ida será este jueves 17 de noviembre a las 3 de la tarde en el Estadio Oscar Quiteño, cuando Santa Ana Municipal reciba a San Salvador FC. El partido de vuelta se jugará el sábado 19 de noviembre en el Estadio Héroes y Mártires de la US a las 6 de la tarde. Previo al partido de vuelta, la Libertad FC y Atlético La Unión definirán al tercer lugar del torneo a las 3 p.m. El presidente de la Federación Salvadoreña de Baloncesto, Yamil Bukele, recibió hoy de manos de Mónica Saka, representante de Fundación Vijosa, un patrocinio valorado en $25.000 que incluye $15.000 en vitaminas y medicamentos que serán entregados a los 11 equipos de la Liga Mayor de Baloncesto. El presidente Adonor del Indes, Yamil Bukele, participó en la clausura de la 28ª edición del Torneo Internacional de la Pesca del Marlin, evento que contó con el apoyo de la Federación Salvadoreña de Pesca, realizado en el Hotel Bahía del Sol. El tenista salvadoreño Marcelo Arevalo, beneficiario de nuestro programa Esfuerzo y Gloria, junto al neerlandés Jean-Julien Roger, derrotaron hoy al español Marcel Granolers y al argentino Horacio Ceballos en la segunda jornada del ATP Finals. Actualmente, el nacional ostenta el quinto lugar en el ranking mundial de dobles masculino del ATP. Personal ejecutivo del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe-San Salvador 2023, sostuvieron una reunión virtual con dirigentes del Comité Olímpico Mexicano para afinar detalles sobre la ceremonia de encendido del fuego nuevo que se realizará en Teotihuacán previo al inicio de encendido de la Antorcha de San Salvador 2023 que recorrerá nuestro país el próximo año. El pivot de la Selección Nacional de Fútbol Playa, Frank Velásquez, beneficiario de nuestro programa Esfuerzo y Gloria, se sometió hoy a una intervención quirúrgica para corregir la lesión en su rodilla derecha, motivo que le impidió formar parte del grupo que competirá en los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mar y Playa Santa Marta 2022. El boxeador norteamericano salvadoreño Samuel Contreras debutó hoy con una victoria en el Campeonato Mundial de Boxeo Juvenil Masculino y Femenino IVA 2022 en España. Contreras derrotó a Lin Yunyu de China Taipei en la categoría 63.5 kilogramos del evento. Indes, construyendo el camino.